Lucecita Paz, hola. ¿Puedes comentar algo sobre los filósofos mexicanos, ya que la mayoría se inclina por y me inclinaba por las orientales, etcétera? ¿Opinión? Gracias. Bueno, vamos a ver, querida Lucecita. Obviamente, dentro del aspecto de la espiritualidad, pensamos que la filosofía oriental es la base, sobre todo porque hemos obtenido por parte de Oriente y principalmente por muchos que han practicado estas filosofías orientales un enfoque hacia la paz. Entonces, es muy común que nosotros estemos intentando hasta cierto punto imitar esas filosofías orientales, las cuales son bastante interesantes y han tenido eco a lo largo de los años en los que nos hemos visto envueltos en prácticas como puede ser el budismo, yoga, advaita vedanta, yainismo y bueno, zen y muchas otras derivaciones. Pero en Occidente también tenemos un gran acervo filosófico. No es una competencia con Oriente. No podemos poner a competir los filósofos de Oriente con Occidente porque eso no significa nada. Al final, la filosofía es un ejercicio que podemos ejercer todos, sin importar la latitud en la que nos encontremos. La filosofía es el acto de pensar, pero también la implicación que tendría ese pensamiento. Entonces, tú puedes pensar, pero cuando le das un enfoque al pensamiento para descubrir la verdad, para reflexionar sobre quién eres o para saber cuál es tu posición en el universo, es decir, ¿para qué estás aquí? Entonces, la filosofía cobra también una gran relevancia. Gracias a la filosofía es que tenemos ciencia. La ciencia es una derivada de la filosofía. Gracias a la filosofía tenemos psicología. La psicología surgió como una de las especializaciones de la filosofía donde se ha intentado mantener un método científico muy particular. La filosofía dio origen también a algunas artes. Ha dado origen al derecho, por ejemplo. También el hecho de un abogado tiene bases filosóficas y necesita utilizar argumentos para poder defender al que pretende tener la verdad. Entonces, está el filósofo hoy en nuestros días activo en diferentes secciones, aunque a veces no lo vemos. Un filósofo es el pensador que puede hacer tal vez un ensayo para poder divulgar una idea. Hay filósofos de la ciencia, así como hay científicos y filósofos, hay filósofos acerca de la ciencia, filósofos de la religión, también hay filósofos de las artes, hay filósofos que lo que están haciendo es utilizar su razonamiento y sus puntos de reflexión para permitir que alguien más aprenda. Por ejemplo, podría haber un filósofo de un curso de milagros, no un practicante del curso, sino un filósofo sobre el curso, alguien que pueda filosofar sobre esas ideas. No necesariamente tienes que practicar el curso para filosofar. Puedes pensar al respecto de lo que es el curso, pero no necesariamente tienes que practicarlo. Filósofos mexicanos, bueno, algunos te pueden ser reconocidos como José Vasconcelos, que se le llamó el maestro de la juventud de América. Él fue abogado, fue político también, escritor, educador, funcionario público y por supuesto filósofo. Escribió algunas obras como La raza cósmica en 1925, Pitágoras, una teoría del ritmo en 1916 y Prometeo vencedor en 1920. José Vasconcelos es un mexicano destacado porque su nombre ha trascendido fronteras. Y por ejemplo, su primer libro, La raza cósmica, habla justo del tema, de la posición que tenemos nosotros como seres pensantes en el universo. Es decir, solamente los hombres, perdón, la raza humana piensa, las piedras piensan, los astros piensan y si no piensan, ¿por qué no piensan? Y si sí piensan, ¿cómo nos damos cuenta que ellos están pensando? ¿Cuál es nuestra postura al respecto? Entonces, este tipo de cosas que tú podrías decir que se las imagina alguien que no tiene quizá cosas que hacer más que pensar, también representa un gran aporte para nuevos descubrimientos científicos, también representa un aporte para la escritura de cuentos de ciencia ficción, por ejemplo, y para la literatura. Tal vez tú dirás, sí, pero eso no me conecta a mí con nada con el curso de milagros. De hecho, la filosofía tiene bastantes enfoques. No todas las ramas de la filosofía te conectarían con un curso de milagros o con la espiritualidad. Claro, no necesariamente, porque la filosofía también tiene un enfoque en diferentes ámbitos humanos. ¿Puede haber una filosofía sobre las espiritualidades también? ¿También? Y entonces, en ese sentido, aunque podemos plantear que la filosofía nace en Occidente, porque en la Antigua Grecia es donde tenemos desde Occidente el nacimiento, también nos hemos dado cuenta que en Oriente ya había filosofía, solo que no le llamamos así. Entonces, en México también ha habido, por supuesto, filósofos, y yo estoy seguro que en todos los países en este momento hay filósofos y han habido filósofos. Son pensadores, grandes pensadores, pero no siempre se reconocen ellos mismos como filósofos. La filosofía tiene bastantes cosas que la podrían hacer totalmente empírica, por un lado, como el caso de Federico Nietzsche, que él hacía filosofía a martillazos, o totalmente académica y dogmática, como la filosofía que planteaba René Descartes, o que más adelante Immanuel Kant también planteó. Empírica en el sentido de que te sientas y empiezas a hablar y filosofar, y destruyes las ideas o tratas de destruir las ideas previas acerca de los puntos filosóficos. Por ejemplo, puede haber una idea filosófica en la que puedes decir que el ser humano está aquí para cumplir un plan divino. Entonces, tú podrías cuestionar eso. ¿Por qué tengo que creer en eso? ¿Por qué no podría creer en otra cosa? ¿Por qué tendría que ser cierto que el ser humano tenga un plan? Así que voy a imaginar que tengo un martillo, rompo esa creencia y sugiero otra. Sugiero que el ser humano está aquí no para cumplir un plan divino, sino para cumplir sus propios planes de sobrevivencia. Y además propongo esto y aquello y esto también. De manera que las filosofías, entonces, no tienen siempre un método, porque la filosofía no es ciencia como un método científico que tenga que seguir. sino que la filosofía va a ocupar premisas, deducciones, inferencias, ideas, cuestiones que le permitirán entonces llegar a algún punto, a la verdad. Por ejemplo, hay cuestiones filosóficas como está ya todo escrito en este mundo, tu destino está escrito o tú escribes tu destino. Esa es una situación filosófica. Es una cuestión que podemos encontrar en la espiritualidad también, o en la religión, o la ciencia tampoco tiene algo que contundentemente pueda decir si todo está escrito o si las cosas se escriben de acuerdo a las decisiones que tomemos. Entonces, la filosofía abre un panorama al pensamiento, a las nuevas ideas. Y en todos los países ha habido esto, en todas, en todas las culturas también. Ha habido filosofía desde la época prehispánica. Específicamente puedes leer también los diferentes poemas de Netzahualcóyotl, uno de los tlatoanis de la época del imperio azteca o mexica. Él era arquitecto, poeta, era una persona versada en muchos aspectos y eso le permitía también filosofar. No hay una palabra para filosofar desde la concepción náhuatl o mexica, pero al ver que efectivamente él se hacía preguntas, cuestionaba y ofrecía ideas nuevas, lo que está haciendo es un ejercicio de filosofía. Así que en términos generales, querida amiga, espero que esto te haya sido de utilidad, lucecita. Recuerda que la filosofía es un patrimonio, es algo bellísimo, es algo que te invito a que pruebes. Entonces, no solamente la filosofía oriental, que ya seguramente conoces muy bien, sino también todas las demás ramas de la filosofía que puedas encontrarte, van a ser de mucha utilidad. Ahí está.